El FBI allanó la residencia en la Florida del expresidente Donald Trump. Mar-a-Lago fue allanada por los federales para investigar si el expresidente se llevó documentos clasificados de la Casa Blanca, que es una medida sin precedentes de la investigación policial contra Donald Trump. Pues el Departamento de Justicia está investigando después de que a principios de este año la Administración Nacional de Archivos y Registros dijera que había recuperado de la residencia de Mar-a-Lago 15 cajas que contenían información clasificada. Pues según el hijo de Donald Trump, las cajas terminaron en la casa de su papá el día de la toma de posesión de Biden, pues en la mudanza se confundieron con las pertenencias del expresidente. 15 cajas. 15 cajas. Sí, exactamente. Las cajas de la mudanza están diciendo que esos papeles estuvieron ahí y que ya el expresidente ha estado colaborando con esta investigación y ha entregado muchos documentos. ¡Buenole! Ah, caray. Bueno, mira, yo de verdad que esto de la política para mí es medio complicado. Yo no sé los que me están viendo, pero yo no soy ninguna experta. Yo lo que sí puedo decir es que yo me quedé impresionada con esto de lo del RAID, esto, ¿no? Que vinieron el allanamiento, el allanamiento, el allanamiento, porque como que yo nunca había visto así que hubiera ocurrido. Que nunca ha pasado con un expresidente. Con un expresidente, eso yo dije, bueno, si hay un cateo, yo digo, pues se llevarán a alguien arrestado. No, 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 no. No. No, porque una cosa es una orden de cateo y una cosa es una orden de arresto. Pero como es una orden de arresto, sí, fue súper escandaloso. Por supuesto, había muchas patrullas, mucha gente que estaba entrando y por supuesto que instantáneamente se hizo viral en las redes porque también Donald Trump lo puso en sus mismas redes. Digo, como, ¿están entrando en mi casa de Mar-a-Lago? La gente dijo, como, pero él no estaba ahí, él estaba en Nueva York. Les explico, lo que está pasando simplemente es parte de una investigación en la cual dicen que cuando Trump perdió en las elecciones contra Biden, Trump se había llevado ciertos documentos para comprobar que las elecciones se habían llevado de manera errónea, ¿no? Que él supuestamente había ganado. Obviamente eso sería súper ilegal y después de más de 20 meses de esta investigación, un juez aprobó esta orden de cateo o este allanamiento y simplemente es parte de un proceso. Lo que es importante aquí mencionar es que son documentos clasificados, así que en realidad el público no va a saber qué sucedió en el cateo de ayer en la noche o, bueno, del fin de semana también. Así que, ¿qué pasará? No sabemos. Tenemos, tendrá que ser hasta que se investigue completamente, se tome una decisión y veamos si se van a presentar cargos en contra del presidente, sí o no. Así que tendríamos que esperar. Pero el director del FBI es, o sea, lo nombró él mismo, ¿no? Sí, sí, definitivamente, pero lo que pasa es que aquí hay todo un proceso político. Sabemos que hoy mismo se están llevando a cabo unas elecciones primarias en gobernadores de diferentes estados. Entonces, recordemos también, les hemos estado diciendo que vienen unas elecciones en noviembre y obvio el Partido Demócrata no quiere que Donald Trump se pueda postular una vez más. Y le están tendiendo, pues, una trampa realmente para que él no pueda seguir hacia adelante. Ahora, por supuesto que no sabemos exactamente si se han llevado las cosas o no, pero sí, Gigi, tú me miras con esa carita. Es que te miro porque lo que pasa es que la política siempre es así. Siempre es así. O sea, de un partido y del otro. Así es. O sea, desgraciadamente. Pero es que, mira, aquí hay un problema y lo que pasa es que esto no se lo hicieron, por ejemplo, a Hillary Clinton ni a los Clinton, cuando se sabía que ellos habían deshecho un montón de correos electrónicos y nunca se procedió. Entonces, no se le está tratando igual a los dos. Esa es la situación y, por lo tanto, en este momento esto puede ayudar a los republicanos para que Trump se pueda volver a postular. Bueno, aquí la cosa es que los republicanos dicen que si él gana se van a ir en contra incluso del FBI. Entonces, aquí va a haber una cacería de brujas muy fuerte, número uno. Y número dos, también lo que se dice es que si logran encontrar cosas que no debió haber tenido en su casa, entonces él no podría de nuevo ejercer ningún cargo público de nueva cuenta. Entonces, sí nos vamos a dar cuenta si tarde o temprano él tenía cosas, porque entonces habría que sacar a la luz pública que Donald Trump no podría lanzarse a la candidatura de nuevo. Entonces, sí yo creo que este tema se va a explicar y se va a extender, porque sí vamos a saber más de qué había en esas 15 cajas. Pero también creo que también puede ser usado para su beneficio, porque ahora también lo están un poco victimizando. Y él está usando también todo lo que está pasando para decir, vean lo que me están haciendo, esto no es justo, esto no se lo hicieron a Hillary Clinton. Y tal vez sus mismos seguidores van a decir, ahora sí lo quiero de presidente otra vez. Pero que hay un montón de gente ya alrededor de su casa en Mar-a-Lago con las pancartas pidiendo por Trump. Sí, esto no se va a acabar aquí. Aparte de que la investigación puede durar hasta dos semanas. Así es, así que aquí en la mesa caliente lo vamos a tener todo para ustedes.